La familia de Juan Gabriel apareció en el vestíbulo del Palacio de Bellas Artes. Con la urna de las cenizas del cantautor michoacano, los herederos de Juan Gabriel aparecieron acompañados por Rafael Tobar y de Teresa, titular de la Secretaría de Cultura, así como por María Cristina Cepeda, responsable del recinto, el gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, el presidente municipal de Ciudad Juárez, Enrique Serrano Escobar y Jesús Salas, manager del artista, quienes encabezaron la primera guardia de honor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!